Lluviendo Estrellas versión Heavy Metal con Áspera y Cristian Castro Lo que no sabías que necesitabas y ahora lo tienes, carajo, que buena rola Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? Así es, Áspera, una de las bandas más transgresoras de Argentina Acaba de presentar una colaboración increíble En la cual presenta a Cristian Castro interpretando el tema Lluviendo Estrellas En un featuring, featuring brutal, ¿no? Y es que la rola suela con madre, ¿qué te puedo decir? Obviamente, para los que no lo saben, Cristian Castro no es ningún improvisado en el Heavy Metal Ya que tiene su banda La Esfinge Y constantemente ha declarado su amor por este género Incluso sus primeras rolas, güey, tenían cosas de Heavy Metal en el pop La rola está buenarda y hay que hablar también de que Áspera, pues ya he hecho estas colaboraciones en algún momento Tiene una canción con El Bananero, tiene una canción, por ejemplo, con Miranda La rola de Don Entonces no es nada nuevo para, pues, Áspera hacer este tipo